Hola chicos, soy el maestro Oscar y hoy vamos a dibujar con la letra P. P que es de perro, de muchas otras palabras, así que vamos a empezar. No se te olvide agarrar papel y lápiz y dibujar conmigo. Si necesitas hacer pausa, lo puedes hacer. Vamos a empezar con la letra P. Voy a hacer algo que es redondo. Esto es redondo. Y tiene diferentes partes. Este objeto lo puedo patear con el pie. Esta es una pelota. Muy bien. Esta sería una pelota. Este es mi primer dibujo con la P. Espero que te haya gustado. Vamos a hacer otro. Mi siguiente dibujo va a ser algo muy alto. Con donde viven los reyes y las reinas. Y los has visto en las películas también en estos lugares. Algunos de estos tienen agua a su alrededor. Entonces, por acá habría agua. Agua. Todo alrededor habría agua. Y lo demás es tierra. Lo demás es tierra. Este sería un... Voy a ver. Empieza con la P. Pa... Si adivinaste, es palacio. Estás correcto. Estás correcto, correcta. Es un palacio. Espero que te haya gustado mi palacio. Vamos a continuar con otro dibujo. Vamos a ver. Otro dibujo con la P. Entonces, pensando en la P. Ah, ¿oíste la palabra que hice? ¿La escuchaste? Cuando mi cerebro está trabajando duro, o está trabajando, que espero que es la mayoría de las veces para todos nosotros, cuando nuestros cerebros están trabajando, voy a dibujar un cerebro que tenemos en las cabezas. ¿Qué tenemos en las cabezas? Estamos pensando. Así que la palabra es... Pensar. Pensar. Entonces, cuando nuestro cerebro está trabajando en algo, estamos pensando. Estamos pensando. Ups. Quiero terminar a este muchacho. Ups. Él está pensando. Muy bien. Esa es otra palabra que hemos hecho con la P. Entonces, continuando con la P, vamos a hacer otra palabra. Vamos a pensar en otra palabra que empiece con la letra P. Ya hemos hecho pelota. Hemos hecho palacio. Hemos hecho pensar. Ah, ¿pero te recuerdas cuando dibujé una pelota? ¿Te recuerdas cuando dibujé la pelota? Y llegó el muchacho. ¡Oh! 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 Y vino el muchacho y le pegó! ¡Oh! Pegar, pegar, la acción de cuando, cuando le das a la pelota es pegar, entonces hizo pegar, entonces esa es una palabra que podemos hacer, pegar, pero también tengo otra. Tengo otra que se parece muchísimo, entonces en esta vamos a hacer otra palabra, voy a borrar esta, no va a ser pegar ahora, disculpen, no va a ser pegar, sino que ahora vamos a hacer cómo se llama esto, no el zapato, este, este se llama zapato, lo que el niño se pone, entonces este sería un zapato, pero no, estoy hablando del cuerpo del niño o la niña, este es el cuerpo, entonces adentro está el, ¿sabes cuál es? El pie. Entonces este sería el pie. El niño usa su pie para darle a la pelota. Pie. Muy bien, pero ¿sabes qué? Tengo otro todavía. Tengo otro que te va a servir mucho. Y este... Entonces ya hicimos pegar. Ya hicimos pegar, ya no vamos a hacer esa. Ahora vamos a hablar de algo que el pie hace contra la pelota. El pie hizo algo a la pelota. ¿Qué hizo? Es un verbo, es una acción. Es una acción. El niño patió. Entonces el verbo es patear. Patear. Entonces con el pie, pateó. Eso es patear la pelota. Muy bien. Entonces continuemos. Ya hemos acabado con ese dibujo. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar de tema. Deja ver. Cuando tú tienes un cumpleaños. Cuando tú tienes un cumpleaños, la gente te hace una fiesta y te pone velas para decir cuántos años tienes. Entonces tienes velas. Entonces tienes velas. Y todos, todos te cantan. Entonces todos te cantan una canción. Porque es tu cumpleaños. Creo que tú ya sabes qué es esto, ¿verdad? Este sería un... Pastel. Este sería un pastel. Pastel. Así que el pastel como para el cumpleaños. Así que hemos dibujado... Hemos dibujado varios objetos con la letra P. Así que ahora vamos a repasarlos todos. ¿Listos? La primera que hicimos era la pelota. Esta es la pelota. Voy a hacer una oración con pelota. Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo una pelota... De soccer. O también le decimos pelota de fútbol americano. No, perdón. De fútbol. Una pelota de fútbol. Muy bien. Continuemos. La siguiente. ¿Te recuerdas qué es esto? Este es un... Palacio. Un palacio. Entonces... Eh... Podemos decir... Veamos qué podemos decir. Podemos decir... No. Ese ya lo hicimos. Podemos decir la reina... ¡Bah! ¿Qué pasa? La reina... Vive... La reina vive... En... El... Palacio. La reina vive en el palacio. Y esa sería mi oración. Continuemos. Nos vemos en nuestro pódico. Pierce, deine vida, file. Ogre vivir en el retail ༆ا. Esta oración es... Pensar. Pensar. Algo que hacemos todos, durante todo el tiempo, con nuestro cerebro. Algo que hacemos con nuestro cerebro. Entonces, mi oración es acerca de pensar. ¿Qué puedo decir acerca de pensar? Voy a decir Me gusta Pensar Cosas felices Me gusta pensar cosas felices Pensar Continuemos Veamos la siguiente. La siguiente es Pegar Pegar Entonces, puedes decir Tú pudieras decir Le voy A pegar A la pelota Le voy a pegar a la pelota Le voy a pegar a la pelota Muy bien La siguiente es parecida Si te recuerdas, esta es parecida Ahora estamos viendo una usando lo que lleva adentro del zapato el niño Ese es el pie El pie Entonces, para mi oración yo pudiera decir Yo Yo le pego A la pelota Con el pie Yo le pego a la pelota Con el pie Con el pie Y luego tengo Esta Patear ¿Te recuerdas de patear? Patear es la acción que haces con tu pie Patear es la acción que haces con tu pie Entonces Voy Puedo decir Algo que voy a hacer Voy A Patear La pelota Voy a patear la pelota Entonces, esa es otra oración que puedo hacer Con el mismo dibujo Y finalmente El pastel Pastel ¿Puedes pensar en una oración que podemos hacer con pastel? Bueno, yo pudiera decir Me gusta Oh, oh, oh Perdón Veamos Me gusta El pastel De fresas Me gusta El pastel De fresas Y esos son todos los dibujos que tengo para la P Muchas gracias Espero que te hayas divertido Ponle un like y subscribe Para que puedas seguir recibiendo nuestros videos Y sigue dibujando con nosotros Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!